La nueva empresa que se encarga de emitir las licencias ya instaló un módulo en Boca del Río, sin embargo, aún no está operando. Debido a la suspensión de los trámites para renovar la licencia de conducir, Tránsito de Boca del Río está implementando algunas especificaciones a la hora de implementar la multa. Sí, estamos dando la facilidad de los que tengan un mes aproximadamente de vencimiento, no más, obviamente los que tienen más tiempo, bueno, ya debieron de haber hecho su trámite y esto vamos a estar continuando hasta que ya inicien los módulos. Sin embargo, aunque ya inicien, como quiera les vamos a dar esa facilidad porque sabemos que es una población muy grande la que va a empezar a acudir a los módulos nuevos y eso va a saturar también el trabajo de los módulos. Entonces, yo creo que iniciando ya la emisión de licencias, un mes más vamos a dar esa facilidad a los automovilistas para que se puedan regularizar y les dé un tiempo considerable para hacerlo. La nueva empresa que se encargará de emitir las licencias de conducir ya instaló un módulo en Boca del Río, sin embargo, aún no entra en operación. Sí, abrieron un módulo en la calle Progreso, hay una plaza nueva, no recuerdo el nombre de la plaza, pero está frente a la unidad deportiva Gutiérrez, en Progreso entre Venus y Marte, ahí está ubicado el módulo de licencias, pero al parecer aún no cuentan con el sistema para poderlas emitir, o sea, ya está físicamente el módulo, ya están las personas laborando. Debido a los festejos del Día de Muertos, implementarán operativos de seguridad vial en Boca del Río. Alfonso Rodríguez, Córdoba, Noticieros Televisa.